¿Qué es la Universidad Africana? En el acto asisten el representante de la ICESCO, la representante de la Fundación Hans Seidel, Juliet Borsenberger y rectores de varias universidades africanas. Pensamos que se trata de un tema importante porque consideramos que la universidad juega un gran papel como reserva de saber y de conocimiento que debe ser diseminado y también en su lugar de innovación de ideas nuevas y pensamientos nuevos. En sus intervenciones, los asistentes destacaron el papel de la Universidad Africana en la formación e investigación y la necesidad de la independencia del sector universitario en algunos países en vías de desarrollo. La conferencia durará hasta el 27 de febrero.